¡Suscríbete al canal! 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 En la línea... ¡Suscríbete al canal! 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 Acá ya amigos, tienes drums entonces en este... Igual ya tengo mi Queen of Pain ¿Tenimos el set y todo? Exactamente igual ¿A conseguiste al final el set completo? O sea, la falda no tengo, pero ya no la quiero porque queda mucho mejor con el nuevo set que salió Vendo faldita en la Queen of Pain Listo, tengo 20 Listo por ahora entonces amigos 7 minutos de partida Fácil la faldita, tranquila Esa Queen of Pain Pero tranquila para Mapito Tendría que trabajar Otro de los itens también del TI Por así decirlo, vendría a ser la Glypnir Lo estamos viendo en todas las partidas prácticamente Porque sacas lo que viene a ser Windranger Sacas Glypnir Vasco Muerta, sacas Glypnir Mucha Glypnir de verdad Sí, el item tiene mucho sentido Te da alguno que otro stack Te ayuda a farmear Tienes un setup O sea, eres más autosuficiente como core De poder setearte encima de alguno que otro eres Pues ya Lorenoff en la línea de medio No creo que tenga problema lidiando en todo contra de la Queen of Pain Normalmente el burst El burst pesado es bueno en contra del Timber Pero Solan no va a poder hacer mucho Así que posiblemente el equipo de Auroras Perdón, de Extreme Sean los que propongan rotaciones early Que no veo que vayan a ser sencillamente contereadas por Aurora La verdad Todavía no sucede pero lo que sé es que su torre te queda bastante castigada Igual vamos minuto 8 Solamente hay un Kiss Y cuidado que la parte de medio hablando de Kiss Bueno, Lorenoff se termina cayendo a manos de Exeim y Shinkyu Buena rotación tenía que haber y ahí está la respuesta por parte del equipo chino Mientras tanto abajo Savage inmediatamente un win round Defense Matrix Recibes el power shot y hay tres héroes abajo Vamos a ver si seteas o no Vamos a dormir hermano Astra el Spirit Echo Stone Shackle Y seteas Tendría que shackear primero Savage Para que entre el Echo Stone Porque es una habilidad algo fácil de evadir En terreno elevado y por la puerta gemela Se cuenta nuevamente con Savage Rápidamente es uso del win round Techshot conecta Quema ropa Pero no pasa más Y sigue tanteando Se acaba de retirar WinRanger Mientras tanto en la línea de medio Exeim con un inicio súper prometedor Toma la primer torre de la partida Minuto 9 Queen of Pain lo malo que tiene es un air Que depende mucho del ritmo de juego Si no es muy fácil querer ese estanque Puedes farmear relativamente rápido Por el spam del Scream of Pain Pero es una habilidad que si lo utilizas para farmear Te come mucho mana Entonces quedas un poco inhabilitado En caso de que tipo se necesite Con un TP rápido o algo por el estilo Entonces lo que prefieres es mantener agresión En contra del rival por el gran daño focalizado que tienes Y lo va a intentar hacer en la parte superior Todo el equipo prácticamente de Extreme En esta línea Ya el Marcial Arena Sí, van a aprovechar la parte top Se va a Dagón nomás la Queen of Pain Un Dagón Es la Biblia de la Queen of Pain Claro, Dagón es el víctor de la Queen of Pain Por su faceta 15% de daño mágico extra con un Dagón Yare por ser es un RK3G O sea, como es un daño extra Ter generas bastante con un Dagonazo Masoquista se ha puesto Masoquista se ha puesto, ¿cierto? Ok Listo Entonces la Queen of Pain lista por la parte de top 5 Ha quedado, no, ya llegó a medio Sí, efecto pasivo El efecto de la faceta de masoquista para la Queen of Pain Te hace más daño Ella recibe más Pero al final se va a regenerar Lo compensa un poco ¿Cómo le buscan los jugadores? ¿Cómo se dice? Bueno Siempre hay que decir pasiva La innata Marcin busca el spot Fuera respuesta de parte de Queen con los cogs De alguna manera Marcin no llegó al rango Como para poder generar el stun Pero como te habrás dado cuenta String Gaming busca constantemente proponer Japs ya tiene el black O la siguen Un poquito de cautela nada más Pero tiene mucho burst Tiene buen control Ahora mismo por draft String Gaming tiene mejores herramientas Sí, igual Si no me equivoco El Enigma está trabajando en pipa Ahora Una pipita Item de nuevo del TI Lo estamos viendo De todas las partidas amigos De verdad Que no sea extraño Que un offlaner O incluso otro héroe Saque una pipa Que vean por ahí Una Gleinir Siempre van a ver Casi en todas las partidas De 10 partidas No sé 8 va a haber estos ítems Así que acostúmbrense también En esas builds Y por algo es Aprovechen también En sus rankings amigos Desde Heraldo hasta Imortal Va a funcionar Sube tu medalla Aprovecha Así que vamos a ver En la parte de Top Marc Tranquila entonces Marcin ya con dos braces encima Trabajaría en la Facebook Y posteriormente Lo que normalmente van es Facebook BKB Y vayan ¿Ya está? Es por los héroes Que están meta Que pipa está fuerte Porque por ejemplo Las estrategias en base Por decirte Reducción de armadura No están piqueadas No están piqueadas para nada Entonces Si tú eres un 3 Y ves por ejemplo Como era en el parche En los 2, 3, 3, 3, 2 parches Que la Benji estaba súper piqueada Por ejemplo Y la combinabas con Weaver Que también estaba más meta Entonces ahí tenías Pequeño con Shadowfink Que estaba algo más piqueado Tenías ahí un stack De reducción de armadura Hardcore Entonces ahí la pipa No te sirve tanto ¿No? Que digamos Porque dependiendo Del tipo de daño Del enemigo Pero como ahora priorizamos Un poquito más El spam de habilidades La pipa es el item Sí o sí En este parche Tinker Tremendo stack Que termina aprovechando Junto con muerte Y muerte también es una hora Que farmea bastante rápido Con Ganslinger ¿No? A contraste de la Windranger Que con el Windwheel También farmea algo rápido Pero la muerte Lo hace de manera más natural Porque es una pasiva Otra vez Un smog de 3 En el equipo de Xtreme A la parte inferior Y ambos equipos por ahora Están bastante enfocados En el tradeo de farm Pesado Muy a pesar de que Xtreme está buscando Constantemente Pueden que encuentren aquí Un poquito tarde La verdad Justo acaban de limpiar Todos los neutrales Sí, igual agarraron El Watcher En esta zona No, Japs ¿Por qué se quedó Japs? Está escondido acá Lo bonito del Dota Es que tiene este Fox Pero se terminan Encontrando con ¡Oy, oy, 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 oy! Señores, Japs Un buen flaco Leco Stop No sobrevivió Gracias a ese flaco La respuesta inmediata Por parte de los chicos De Bruno también Ahí está Uy, no El Sony Way Por parte de la Queen of Pain Termina perdiendo la vida El Clover Y ahora va por D.Y Esto le sale muy mal A los chicos de String Gaming Y todo por no matar rápido A este enigma Tienes el dragón Que la Queen of Pain Que va a seguir peleando Amigos Acaba de utilizarlo Sobre ese Elder Titan Va a buscar pelea Entonces la Queen of Pain Pero bien Pero bien ahí ya No lo pensó dos veces Sí, sí, sí Muy buen Blajol Pero el Rico Vigo Se hizo La verdad Justo le permite El tiempo sin su equipo Para responder Que al final no terminan Sin ganar el intercambio Pero la team Tampoco fue de pasta Aquí para el equipo De String Gaming Porque ya quemaron Muchos recursos Y Cuero Pain Y Muerta Que Muerta recién Acaba de aparecer En la ecuación Comienzan a apretar La torre En la parte inferior Así que Pierdes el tradeo De héroes Pero ganas una torre Ahí está Mira No lo piensa dos veces Y un Black Call De tres Ahí mira Anticipando lo de Marcia Porque Marcia Estaba allá Para llegar Si el Titan Hubiera estado En esa posición Un poco antes El Echo Storm Y el Ard Speed Ya no agarraba más Van a querer pelear Por aquí Entonces amigos Dagon utilizado La Queen of Pain Al final Q termina tomando Esta runa De sabiduría Oye Aurora Esta que se defiende bien Al menos Peleando abajo La tomó El Clower Necesario También la verdad Porque la están ganando El juego de economía Muerta Es la que está parando Esa olla Nada más por todo Lo que ha logrado farmear Pero cuatro Que es una muy buena base Para este minuto de juego Y en cuanto a Torres También el String Gaming Se puede a la cabeza Y si bien Es una muy buena Contra iniciativa La del Enigma Los últimos minutos Han sido netamente Defensivos Para Aurora Lo cual no es tan bueno Cuando tienes un Timbers Un juego Que en este punto La partida Por solo nivel El Timbers Es bastante fuerte Ahí está el Timber Entonces amigos Lo que también quería mencionar Es como es La primera serie Tiene un kill Al minuto 15 Y todo Por parte de un equipo Y aquí Dos a tres En 15 minutos Más medido Más táctico Podría utilizar Quizás ese término Por parte de Xtreme Porque saben Que tienen que pelear En momentos exactos El Tinker Tiene que farmear XM tiene el Dagón Comienzan las rotaciones Mientras que Muerta Seguiría haciendo Lo suyo Con el farmeo Hasta completar Al menos En este caso Va a ir por Mjolnir Alright Mjolnir Lanza Dragón Dice no Yo no voy por Glimnir Eso vale Yo voy Mjolnir Queen of Pain Y ya tienes Dos scores Para medianamente Condicionar Hubieras Soltado Por el Por el Glimnir Ay 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 Amigos Por ahora Savage Si está trabajando En BKB Y él va a ir por Glimnir Como los stats Un poco De Xtreme Gaming Y Aurora Mientras que aquí Shinku Tranquilo No te preocupes Dice Yo me voy a armar Dice Shinku Vamos por Savage Más bien en la parte Todo va a matarlo Porque también se acerca Mars Siguen avanzando Por aquí los muchachos XM Trabajando en una Shivas Y cuidado Que ya tienes la pipa En este Enigma Savage Tiene que escapar Inmediatamente La pensó XXXX Dice No sé si va a ocurrir Lo mismo Que nos pasó abajo Pero Tenía para utilizar La arena Se calma un poco Tenía la blind dagger También disponible Más tiempo Ahorita A su ritmo Están yendo los equipos Está Relativamente parejo Pero está sacando Más recursos Del mapa Oh yeah Están apretando más Dispose En la liga de medio Eclavo Levare Quilopen Shadow Strike Ya tanquea bastante También Lorenof Así que matarlo No es tarea sencilla y el Enigma siempre es un problema, porque sabes que va a estar parado atrás esperando justamente ese error. También es un error muy potente en el sentido de que si la partida se alarga, es un mejor recurso, diría yo, de lo que tiene para ser el Mars, que Mars ha intentado una vez que recién ha forzado una pelea, sin mucho éxito también, aunque Mars está bastante fuerte en este parche, la que sí creo, lo que más le debe preocupar aquí a Aurora es muerta. Es buena porque se le para la Windranger, es buena en general en contra de todo lo que tiene Aurora. Yes, yes, yes. Salvo el Black Hole, el Black Hole es su único acondicionante real. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está la partida, ya llegando poco a poco al minuto 20 amigos, saliendo los ítems categoría, los ítems tier 2, ya están entonces dentro de la partida llegando el equipo del especialista, Skammy Dragón, ahora. Lo que está pasando en esta partida, si es un juego que no te gusta es que eres Queen of Pain, ¿no? Por ejemplo, ya buena porción de tu daño mágico ha sido mitigada la pipa del Enigma, que es espectacular allá en su línea, al menos Sony Wave es daño puro, te ayuda mucho. Pero tú lo que quieres es estar ciclando ese Sony Wave cada vez que puedes. Buena decisión del equipo de Extreme Gaming, de manera furtiva, van a intentar ir y tomar el primer Rashad de la partida. Está muy de cerca el resto de Aurora, creo que se la vuelen, hay un teping mediando porque los otros están llegando hacia la puerta del Rashad. Aupos, buena posición, nada tonto, Extreme Gaming saben que el enemigo se puede estar reposicionando. Se retiran del pit de Roshan y esta va a ser la primera, que la finfa coordinará bastante más temprano de lo que yo hubiera pensado, la verdad. El Smog no se ha roto en ninguno de los dos bandos. Hay gordo terreno elevado del equipo de Aurora, tiene un poquito de visión. Esta chingui decide subir, pero un mejor efecto del Smog no sabe que está aquí. El Clock puede revelar en cualquier momento, busca el ángulo, revela, roca el flair. Puede entrar con un hookshot, espera paciente. Tinker, mientras tanto, defiende la posición con la marcha de las máquinas y así asegura que haya daño en un área definida, en lo cual amedrenta un poco a lo de Aurora. También ellos han perdido la duración del Smog. Queen of Fame limpia las soledades neutrales en la línea superior y desiste, Extreme Gaming se retiran. ¿Cómo es, no? Extreme Gaming dice, se nos va a complicar bastante la parte del top. Hay que retirarnos, es lo mejor por ahora. La Queen of Fame, todavía le falta poco para completar esta chivas. Creo que tomaron buena decisión, porque si peleaban dentro bonita, no sabiendo realmente dónde está el enemigo, si, ok, están baiteando por aquí en la parte de top, mandando los ídolos. Realmente el posicionamiento, tendrían que saberlo muy bien. Sabiendo de que ya no lo va a pesar dos veces, iba a meter Black Hole. Sí, es que en ese checkpoint es complicado, ¿sabes por qué? Porque el Mars no puede esperar contra iniciar. Él tiene que habilitar a la muerta para pelear. O sea, él tiene que sí o sí verse forzada a setear. Entonces eso le da mejor posición al Enigma para poder colocar un buen Black Hole. Aunque no tiene Daga, si no me equivoco aún, pero te da mejor posición. Porque aquí tienes el Fall evitar que esa iniciación de Mars funcione. Está en manos del Clock y del TAT. Te va a frenar con el Echo Storm o el Clock va a ir al Backline simplemente para frenar el Fall-Up. Sí, es un escenario de Teamfight, creo yo, un poquito más sólido para Aurora. Pero si hablamos de daño, creo que ahí Extreme Gaming se para un poco mejor por cómo Muerta funciona y por el Burst de la Queen of Pain. Ya está, amigos. Entonces, por ahora sigue el farmeo alrededor del mapa por parte de ambos equipos. Aunque ya Aurora quiere tomar un poco la iniciativa de rotar con ese Smoke. Vamos a ver si le funcionan a los chicos de Aurora. A ver si es que se encuentra con alguien abajo. Sería Muerta buscarla cerca de su Tier 2. Es sobre extenderse mucho. Tenemos el Torbellino en esta Windranger. Y Ame. ¿Cómo farmear, hermano? Bastante el farmeo de Ame. 12K de valor neto para esta Muerta. Y ya está casi a nada de completar este Hurricane Pike. Sí, yo creo que la decisión de Extreme Gaming de no tomar esa pelea. A pesar de que todos estaban bien perfilados y pudo haber sido para cualquiera, para ser sincero. Depende de quién le haga el video a quién. Le dice Aurora, ok, ellos no están buscando específicamente pelear. Creo que podemos ser un poquito más incisivos. Y presionan con un Smoke en la parte inferior. Lo cual los recompensa con una torre. Y una mejor oportunidad de ser ellos que juegan por el Roshan. La pregunta es Extreme Gaming, los quiere pelear. Y veo tres héroes moviéndose en la parte inferior en Smog. El cuarto ha hecho un TP. Es el Tinker que regresa a la Torre Tier 2. Va ahí, pues Roshan, perfecto menos de la mitad de la vida. Se arma la grande. Llegará tiempo aquí el equipo de Extreme Gaming. ChinQ utiliza ahí un Deadshot para intentar limpiar la Lea de Grif. Roshan está por caer. Power Shot apoya esto. Oculto el Enigma. ChinQ espera paciente. Oli en sombra. Roshan va a caer. La pregunta es, ¿quieren pelear? Mark busca iniciar, pero Q1 termina frenándole. Y Sottingmort, hermanos de la Windranger. No tiene buen ángulo, Mark. Y guarda el terreno elevado, cuidado con esto. El Deadshot no encuentra el Windranger. Oculta el Pintero Channel. Le da la oportunidad a Mark. Se está, termina colocando el Windranger. Pero Mark se me ataca una buena cantidad de castillos. Levantando el jugo a prender la BKB. Windranger se compromete. Se retira con el Tinker. La BKB dejando vendido al Enigma. Mientras tanto, Fino, pero otra parte del mapa logra el SonicWay. Mark termina encontrándose con Yachty. Y regala un par de héroes el equipo de Aurora. Un poco tibio sobre decidir si es que no pelear. De qué manera y medio. Creo que les ganaron el vivo. Pero la pensaron mucho los chicos de Aurora. Porque incluso Savage dice. Ok, me quedé dentro del post de Rojan. Tengo que activar mi BKB para poder retirarme tranquilo. Una BKB que al final le salva la vida. Porque tranquilamente pudieron haberse llevado incluso dos veces a esta Windranger. Cae el Enigma. 15 segundos para que reaparezca. Vamos a ver cómo avanzan. La Quibofen se entrenó llevando la vida de Leather Titan. Y le vas a robar. No me digas que le robas el Tormento. Sí, sí. Se lo lleva. A ver. Voy. Se lo llevó Shinkyo. Si la Queen tiene un buen ángulo. Se vuela cualquiera de los supports. Y no te vas a tentar en colocar al Sonic Web. Porque el Clock y el Titan. Ambos son los que tienen que frenar un poco. Lo bien que pueda militar Mars a muerta. Frenar me refiero a que si Mars levanta una arena. El simple hecho de que el Clock vaya con el Function en la cara de la muerta y que no pueda alcanzar el objetivo dentro de la arena es suficiente. O que lo obligues a colocar el Pills de Bell solamente para intentar matar al support vale mucho la pena. Entonces la Queen of Pain la tiene muy clara. Aquí sí borrarse a los supports de Aurora es bastante valioso. Ya está entonces amigo Impe. 4 a 13 marcador. 12K de diferencia de valor neto. 23 minutitos. Y de nuevo, tiempo al tiempo. Holly Lockett trabaja en grebas. Bien para el Tinker. Y ahí está como se juega un Tinker de Super. Me sorprende que con este ritmo de juego de tanteo. La Queen of Pain esté segunda en economía. Genial. Muerto obviamente. Farmé una monstruosidad por el Gunslinger mejor que la WinRanger. Es por eso entre esos dos cortes están parchando esa diferencia de 12K. Es una muy buena diferencia para el minuto en el que estamos. Así que todavía creo que Aurora puede sacar una pelea. No me mantienen. Hay muy pocos skills en el juego. No he visto ninguna Teamfight. La primera ni siquiera ha sido Teamfight abajo. Han sido dos soles que han quedado sueltos luego de que han ganado el Roshan. Y ya hay Smoke en el equipo de Extreme Gaming. Mientras tanto Aurora tendrá que jugar un poquito a la defensiva. No sé, tienen el Roshan. A ver qué deciden hacer. Vamos a ver entonces, amigos. En la parte de en medio, Shinku, Savage. Están con Smoke todavía. Siguen avanzando. Ype. Y lo van a terminar matando a 23K. Vamos a ver. Entra el Chakra. Colocamos los dos. Center Function por el costado. Queen of Pain. Sonic Wave. Arrino lo levantará. Pero son dos bajas en el equipo de Extreme Gaming. Solamente una WinRanger. Tenida perdida la ventaja de Roshan. Air The Speeder. Conecta encima de Ame. Este tiene que reposicionarse. Busca esta runa de regeneración. Porque el Team Verso. Twisted Chakra. Chakra entero. Team Verso. Y hablando de que Aurora podía ganar una pelea. La terminan ganando en la línea de medio. Y eso quien buscó la tiempo fue Extreme Gaming. Y van a intentarle dar casa al resto de los seres que quedan. Al final Max logra escapar. Victoria para Aurora. Salen ahí los chicos de Aurora. Ya mi amor. Querías iniciar. Le dice a Extreme. No funciona conmigo, amigo. Así que bien ahí. Vemos la repetición rápida de esa pelea en la parte medio de Impe. Quería setear ese exceso. Y mira. ¿Qué pasó? Dice Savage. ¿Qué pasó? Que la Queen of Pain llegó muy tarde. Ahí la Compa. Tenía que volarse a la Wind Ringer para que se posicione mejor. ¿Viste lo que hizo Japs? Un Black Hole exclusivamente para Muerta. Sí. Está bien. Es lo que te decía. O sea, Mars habilita y Muerta tiene que llegar a castigar dentro de la arena. Hay dos cosas. Lo que acabas de mencionar del enigma frenando a la Muerta. Que también estaba llegando tarde. Y la Queen of Pain que debió haber estado. Cuando Mars inicia la Wind Ringer para volarla de un burst. Pierde el Rolland. Tu equipo se reposiciona. Y ahí tienes mejor escenario para ejecutar la team fight. Porque tu siguiente prioridad es donde está el enigma. Pero allí le falló el timing a Extreme Gaming para intentar matar a la Wind Ringer. Mars obviamente tiene que aprovechar que la encontró prácticamente sola en medio. Sí. Y ahí le dio chance de activar la BKB. Y poder tener una pelea un poco más favorable para los chicos de Aurora. 5 a 6 el marcador. Igual, el valor neto sigue siendo favorable para los chicos de Extreme Gaming. Pero ya sabemos que Aurora por más de que tenga incluso 20k de valor neto encima. Te va a pelear. Y la condición es que mientras que tenga el enigma y haya Black Hole. Y tú te equivoques o llegues tarde a pelear a alguno de tus ex. Te va a costar caro. Ahora, saben que no tienen Black Hole. Wind Ringer no tiene Roshan. Y ahí no es que dependa de otro culto muy elevado. El equipo de Aurora. Pero va a aprovechar Extreme Gaming. Al menos ciertos recursos. Y la Queen of Pain cicla muy fácil el Sonic Wave, la verdad. Timbers aprovecha para presionar la línea de medio y que el enemigo no tenga más líneas a su favor. Dejan o dejarán caer la Torre T2 en la parte superior. Y Lorenoff también. Revisando tener la Shea. Ya está grueso también este Timbers. Sí, está haciendo lo suyo el Timber. Yo creo que con lo ilusivo que son los seres del equipo de Extreme Gaming. Te puedes dar el lujo de ignorarlo. Vamos a ver. Porque el Timber lo que va a hacer es ir a la backlane. Tratar de molestar como sea. Tiene Chakran. Twist Chakran. El Timber, el Whirling Dead. Y encima más. Porque tiene Eternal Shroud. Y aparte está trabajando en Sheevas. Uf. Ignorar un Timber que constantemente va a utilizar Whirling Dead. Estoy sorprendido de lo bien que lo está haciendo Aurora para definir sus fortalezas y no soltarlas ante las de Extreme Gaming. La diferencia era de más de 12.000 de Network. Con la pelea que perdieron se redujo a 10k. Que sigue siendo una muy buena, una sólida ventaja para el equipo de Extreme Gaming. Pero nos sacamos al minuto 30. Y esa ventaja es una de diferencia nada más. Y hasta ahora no hemos visto que Muerta pueda golpear a discreción. Porque han habido muy pocas Timfas también. Claro. Igual en la última hay que resaltar. El trabajo de Japs fue muy bueno. Le hizo perder muchísimo tiempo valioso a esta Muerta. El cual, vamos a ver, nuevamente Extreme. Ahora está tomando la iniciativa. Por otro lado, sí creo que Extreme Gaming es el mejor equipo en Lady. Todavía no llegamos a esa instancia, pero veamos qué sucede con este Smoke. Listo. Van a encontrar entonces a este. Tú me haces dormir con tu Echo Stop. No, ya anda a dormir a la fuente, le dicen. Entonces a este Ender Titan. Pero bueno, le sale barato a Aurora. No fue la Wind Ranger que... No, así de frío Savage. ¿Vas a farmear ahí, amigo? Cuidado, Savage, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tranquilo. Pero está jugando muy bien a Aurora. Se perdió lo mínimo con esta baja del Titan. Se tanciona el Smoke de 5. Pero sigue siendo un 4 contra 5. Que no creo que Aurora vaya a querer tomar. Así que probablemente vayan a perder a toda la línea de medio. Pero mira, muerta como destró. Cuatro es muy buen héroe de asedio. Quiero Payne mientras tanto ya con la BKB ya no tiene que tener tanto la preocupación que hace un rato mencionábamos. Lo cual condiciona al Enigma a posiblemente tener que encargarse de la Queen of Payne. Aquí quién inicia, quién mejor gana la Teamfighter. Ya tienes Daga, ¿eh? Daga y se viene la BKB. Sí, está en la mitad del Titan. Sí. Van a tener que cuidar mucho a Japs cuando ya tenga la BKB y aprovechar al máximo estos segundos de Black Hole para borrar. O sea, la combinación que sería Black Hole le cuesta o Black Hole al toque y el letter splitter para aprovechar. O sea, es el escenario ideal de sueño. Que agarres a terceros en el Black Hole, les metas el letter splitter y el Team versus se lo vuelve y la Windranger limpia, ¿no? Que eso sea, no es tan fácil. O sea, el Black Hole aquí es la condicionante para frenar el follow-up de Muerta o el de Muerta como prioridad, la verdad, ¿eh? Ya está. Comienza el spameo entonces de Rocket Flare, cortesía del Clockware, ya que tiene el Cetro. Por lo tanto, esta nueva habilidad del Overclocking le permite utilizar el Rocket Flare y salen tres proyectiles. Así que, aparte que da visión, ralentiza y eso es muy molesto, amigos. A distancia nada más estás spameando. No, Savage, pero papito lindo. Cuidado por ahora, activa la BKB, tiene TP, se tiene que ir ahorita. Uf, esto es arriesgado de Savage. Esto es arriesgado. Él suele hacer esto con todos sus seres, desde el Morphling hasta la Windranger. Ahí te das cuenta de uno de los déficits del draft de Extreme Gaming, la ausencia de stunts, ¿no? Si Mar se empala, apenas sale del impale, BKBTP y listo. Necesitan burstear lo suficientemente rápido. Bueno, vamos a ver al equipo de Aurora, de igual manera, luego de esta peligrosa jugar en contra de Estado. Vamos a buscar la pelea. Rinoff, no, levantada, cuidado, termina ganando a la Oro. Rinoff, la pelada, es buena. Pero XXVI tiene que buscarse, retirar al resto del equipo de Aurora, se comienza a plegar. Mientras tanto, huy, el hookshot al Riki. Windranger queda habilitada. Sin que atendida, también lo bastante castigo. Quinoff, por el costado, SonicWay, bien prendida. Y adiós, Savage, termina cayendo. Será tu destino desde el principio. Dos bajas en el equipo de Aurora. Y ahora... ¿Sabes por qué? Pierden esta... Ya porque la Windranger no tiene BKB. Exacto. La Quinoff se la come día. Eso es. La BKB la gastaste abajo en tu intento de presionar y de llevarte un par de oleadas de Kripp. Y con esa condicionante, pues el otro equipo dice, ok, mira, no tiene esta BKB. Hay que aprovechar de pelear. Esa es la pregunta. ¿Por qué sientes que es una buena pelea allí? Creo que porque piensan que está disperso Extreme Gaming. Pero Extreme Gaming está muy bien parado. Y porque tiene un guarda ahí bien parado también Aurora. Pero también Extreme Gaming tiene muy bien guarda en la parte superior. Y eso no perdona muerta. Pero mira cómo tira. La Torre Tier 3 en terreno elevado. Una sola mala jugada le está costando básicamente la partida a Aurora. O no, no, pero... ¿Perdad era un ser de barracas? Uf, amigo. Al menos ya esto es un llamado a atención. Aurora, estoy tocando tu puerta, ¿ok? Que no se equivoque tu carry porque te va a costar caro. Así que... Es un buen delta split, o sea, Mars. Encuentra a dos dentro de la arena. Pero nadie se aglomera para intentar burstear dentro de la arena. La Queen of Pain la paciencia de esperar a la Windranger para burstearla o sacarla de la jugada. Aunque no la mates, solo basta que en la duración del Sonic Weight tú puedes meter el Dagom. Porque cuando el Sonic Weight te empuja estás, entre comillas, inmitado. Entonces ese es el combito, vamos a decir, por así decirlo. Es el knockback, ¿no? Y el Enigma no tiene la visión suficiente de cómo colocar el Blackboard. Porque mira la posición de los Wards. Ese Ward donde gana la pelea el equipo de Extreme Game están debajo de su Ward. El Ward de Aurora estaba un poco más adelante, un poco más a su profundidad. Y ahí el Enigma no tenía... Y todos estaban básicamente debajo de la rampa. El único que estaba encima de la rampa era el Tinker. No sabías de dónde te caía la Muerto o de dónde te caía la Queen of Pain. Ya está ahí, ¿eh? Por ahora se enciende un poco más la partida. Yo sé, la gente puede estar diciendo que estamos minuto 32 y solamente van 8 a 6. Bueno, miren la diferencia de valor neto que hay a favor de Extreme Gaming. La gente está acostumbrada a los kills, pero dependiendo de los equipos también es muy táctico esto. Y mira, 8 a 6, pero estás con 16K de valor neto. Pero eso desde todo el juego ha sido una diferencia bastante sólida de economía. Tinker estaquea muy bien y Muerta farmea más rápido que la Win Reunion. Y ya está entonces, queridos amigos. Y la Queen of Pain, a pesar del juego lento, no ha decaído. Nada. Ya está. La segunda en valor neto, justamente esta reina El Odor. ¡A calla! Esperando su próxima víctima. Yo dije, es el last pick, yo dije, Queen of Pain. Oye, cuidado. Cuidado con lo que hice, sí. Estaba entre Puck y Queen of Pain. Salió la reina El Dolor. Tu héroe, Impe. Oye, cuidado ese exceso, ¿eh? Entra con todo el lore en off, queriendo borrar a este Mars. También activa la BKB, ¿ok? BKB con BKB. Lo buscaste y ya está. Le duele un poquito más Extreme porque le terminan forzando la arena. Y el Team Versus un poquito más de vanguardia con Mars, posiblemente. A ver, abajo, ¿eh? Van a pelear, Impe. Es que hay Rush. No le vas a dejar el segundo Roshan a Aurora. Lo vas a pelear. Es tan difícil con la BKB del Mars abajo, sin arena. Depende exclusivamente de la empalada. Acá ya tendría que volarse a los supports. Vamos a ver. A ver. Chakram, al fin Roshan. Chivas Gar, lo agarra. Shadow Strike. Fallamos la empalada. Oli tanqueando el castigo. Dagón conecta de lleno. El Ecoshton le compra algo de tiempo para que el resto del equipo era pueda posicionarse. Mientras tanto, Roshan todavía no cae. Rockenslay revela posiciones. Morda puede pelear. Roshan todavía no cae. Oli tanqueando la discreción. Ya está a punto de perder la vida. Y son tres bajas del equipo de la Aurora. El niño esperó demasiado para tener el ángulo porque no es bueno. Loreno tiene que intentar escapar. Ignoraron al team versus hasta el final. Y una team fan hiper mega valiosa. Extreme Gaming. Y más paciente. Llanan la pelea. Y se adueñarán de Roshan que está menos de la mitad de la vida. Gracias por la chamba. Y nadie muere en Extreme Gaming. Todos tranquilos. Felices de la vida. 21K de diferencia de valor neto. Gracias por dejarme el Roshan con 10% de vida. Papá lindo. Muy bueno ese teo. Buscaron al Titan. Lo mata. ¿Dónde estaba ahí el enigma? Ahí no tiene visión de Ame. Ahí está abajo. Está la parte baja y activa BKB. No pudo daguear por las máquinas. Prende BKB pero la daga sigue en cooldown. Exacto. Y ahí se revela y la Queen of Pain lo quema. Exacto. Y la Windranger fue a buscar en la parte alta a los muchachos. La Windranger está dependiendo de ahí la jugada. Es que el enigma coloque un blackhold de dos para que la Windranger pueda pelear. Ahí está queridos amigos. Y ahora Extreme. Y toda la experiencia que tienen estos muchachos. Pocas cosas pero el Tinker solo por poner las máquinas ahí y frenar la laga al enigma. Uf, suficiente. Demasiado lo que hace el Tinkering About. Comienzan a presionar la parte de abajo todos amigos. Te van a estar llevando lo que viene. Así mira, mira cómo cae. Tinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkink Por más de que estén en Lower Infe Es Street Gaming Y no te puedes confiar para nada Ya está Rocket Flair simplemente para molestar un poco A los chicos de Street Esto no sé si frene del todo a los chicos Tiene todo listo Al Queen, tú siendo Medio Team Verso, tú no significas Ningún problema para la Queen Para la muerte probablemente tampoco O sea, el Thunder es algo de los totales Ya está, con todo también Arena Blood utilizado Y mira cómo condicionas a Japs a retroceder Prácticamente hasta las tier 4 Arena Blood utilizada, Error Splitter A, mejor, la BKB encima No me digas que Zabas va a salir a pelear Piénsalo, Zabas ¡Ay, ay, ay! ¡Meu Dios! ¿Qué vieron mis ojillos ahí con el Zombie Wave? Pero termina llevándose la vida del Tinker Va a ir inmediato y ahora lo quiere matar También a los neofensadores con todo Arena Blood también utilizada Y Zabas, ¿qué pasó papito? No te escucho A ver, escribe XD ¡Tú baja por parte de Aurora! No le sale, amigo No le sale, chimpe Es que no hay nadie para habilitar a la Wind Ranger Aunque tenga 2, 3 ítems más Si han caído como quien no quiere la cosa En una dependencia gigante De que el Enigma se tee eso Y no lo ha hecho O un buen Black Hole que se clavó el Enigma en esta partida Pero no porque sea malo el hombre Sino porque Xtreme Gaming está jugando muy bien alrededor del Enigma Y esto básicamente le cierra la partida al equipo de Xtreme Gaming Un juego lento Pero sabía hacia dónde apuntaba Xtreme y lo lleva hacia allí Perdiendo lo mínimo ¡Megacrims! Para el equipo de Xtreme y a liquidar este primer encuentro Listo Vamos a ver entonces, amigos ¡Ave! Mientras tanto, aprovechen llevarse ya la Tier 4 Se nota la cara de concentración de Ave Y dice Ya está, ya Y si te va, hermano Ya ganamos rápido Nomás, minuto 37 Juego táctico Mira, van a buscar a Japs Y como no tiene BKB ¡Se va a terminar muriendo, amigo! Y no hay seteo Adiós Y esto es GG No creo que lo puedan pelear A ver Se defiende con todo Aún así los chicos de Aurora No, mira, te piensas ¡Es demasiado! ¡Ya, gata el Aurora! ¡Es mucha! ¡Ah, me pega Free! Pues no, falta, falta ahí algo de, falta hay algo de seteo Pero es que Xtreme también ha sido muy fino Al momento de saber de qué manera Aurora gana las peleas Y cuántos son fuertes Por eso es que cuando Aurora rota la parte superior para pelear por ese Rochelle Xtreme Gaming deja el Rochelle a la mitad de la vida Y se va a romper esa pelea ¡Oh! Drono expuesto Arrino Block Sonic fue conecta de hielo Y esta partida se ha terminado GG Well Play Xtreme Gaming En una partida que parecía pareja No, 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 hermano Yo quiero